Hoy hemos presentado en el Ayuntamiento de Córdoba el plan de permuta de viviendas de la empresa municipal de viviendas de Córdoba, Vizcorsa. Un plan de permuta que tiene por objeto el permitir que familias cuya vivienda no cumple con sus necesidades habitacionales puedan optar a otras soluciones a través de la permuta, ya sea de la titularidad o del uso. Familias que se encuentran inmersas en una situación de pérdida de la convivencia o de situaciones de violencia en el entorno, situaciones de violencia machista o también en situaciones económicas que impiden que puedan seguir pagando la hipoteca de su vivienda. Y, por supuesto, problemas de accesibilidad, dar respuesta a esos problemas de accesibilidad que han convertido a las viviendas en auténticas cárceles por la falta de ascensores o por la falta de condiciones de la propia movilidad del individuo. Por eso, desde Vizcorsa queremos facilitar, por un lado, la mera labor de intermediación entre particulares para que puedan intercambiar sus viviendas, o bien una intervención mucho más intensa por parte de la empresa municipal, haciendo posible el intercambio con las propias viviendas de Vizcorsa, o bien la cesión de uso a Vizcorsa para que puedan acceder a un régimen de alquiler o a una cesión de uso. Este programa irá ahora a la participación de las entidades vecinales, de aquellas entidades que habitualmente colaboran con Vizcorsa, por tener en su objeto la defensa del derecho a la vivienda y, como no, del Consejo del Movimiento Ciudadano, con el fin de que podamos hacer entre todos y todas aportaciones para mejorar en lo posible este programa que, sin duda, vendrá a satisfacer una nueva necesidad, una nueva demanda ciudadana.